Acaba de avisarme que mi mamá falleció. Pues me voy a tener que ir ahorita. Mis hermanos están también reuniéndose ya. Rocío Sánchez Azuara está de luto. Triste momento, otra terrible pérdida en su vida. Y es que apenas ha pasado un año, un mes, desde que perdió a Daniela Santiago Sánchez, su hija, quien, por complicaciones de una enfermedad que ha tenido desde niña, el lupus, pues, perdió la vida. Hoy, Rocío Sánchez se encuentra de nuevo triste, decaída y devastada, ya que, pues, la señora Anya, su mami, otro ser querido demasiado importante a sus 97 años, ha perdido la vida a causa de una obstrucción intestinal. Ella fue hospitalizada por un fuerte dolor, pero después de eso no volvió más a casa. No volvió a abrir los ojos. Y bueno, Rocío Sánchez se encuentra tan triste y publicó esto en su cuenta de Instagram. Descansa en paz, mamá. Ya estás con el gran amor de tu vida, a quien siempre recordaste con lágrimas en los ojos. Te visualizo tomada de la mano de Dani y papá. Hermosos caminos blancos para ti. Y nos comparte la foto, pues, de su mamá con su papá cuando eran sumamente jóvenes. Sin duda no la está llevando nada fácil, Rocío, pero, pues, ella ha estado tomando un tipo de terapias y sesiones de meditación con Gonsi, con varias maestras, a las que llaman maestras de sabiduría. Supongo que para sobrellevar toda la carga que fue la pérdida de su hija y ahora, pues, para la pérdida de su mamá, que digamos que se va quedando, pues, más sola, Rocío Sánchez Azuara, supongo que va a seguir con estos temas de la meditación porque es el único medio que literal dijo, no me ha vuelto loca, ¿no? Entonces, con la meditación ella puede redescubrir su ser, sanar sus emociones negativas, que en este caso, pues, las emociones del luto, de la pérdida, del llanto, del duelo, todo lo que tiene que pasar, ¿no? Pero ha compartido en su cuenta de Instagram muchas fotos si tú entras a su página de Instagram vas a encontrar, pues, imágenes de motivación, imágenes de lo que es la importancia del amor propio, de esforzarse, de que la vida es bonita, de que no siempre hay días de oscuridad, que la luz vuelve y, pues, ha compartido también fotos en donde se encuentra tomando su meditación y cómo ha trascendido todo esto en su vida a ser una persona, pues, más carismática. En cuanto a proyectos, pues, dice que tiene muchos proyectos nuevos actualmente. Hace unos días se le veía muy contenta, muy feliz y emocionada por unos nuevos proyectos que está por hacer. Dice que nos esperan nuevas sorpresas para los fans. Pero bueno, con mucho respeto y, pues, en este caso, que en paz descanse la señora Ariel, dedicamos este video y esta noticia para informar a todos los fans de la terrible pérdida que tiene Rocío Sánchez Azuara actualmente. Tú puedes dejarle comentarios por aquí abajo, pues, para que ella sepa todo el apoyo que se le está dando como personas, como fans, incluso si no eres fan de Rocío, pues, bueno, creo que toda persona que ha perdido un ser querido sabe que las palabras no bastan, pero el apoyo y la calidez humana, pues, ayuda bastante. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, dale like a nuestra página y aquí en el canal no olvides suscribirte, déjanos tus comentarios, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en la primera.